Creo que sí caben todos en Europa, todas y todas caben en Europa, no. Es verdad que es un problema, como se ha dicho aquí, que trasciende a Bilbao, es un problema que hay que abordar desde lo que es la Unión Europea, y es un problema muy complejo. Yo lo que pienso es que, bueno, Bilbao es una ciudad de refugio, vamos a matizar, porque este grupo llevó una proposición en septiembre de 2015 para que Bilbao fuese ciudad de refugio, y nos la tumbó el gobierno. ¿Qué decía esa proposición? Pues que se nombrase dentro de una red de ciudades de refugios para abordar todo el tema de la migración. Se nos dijo que era un poco copia de lo que se estaba haciendo en Madrid y Barcelona, y nos la tumbaron. Pero bueno, independientemente de eso, que por acuerdo plenario nos hemos estudiado refugio, sí que es verdad que Bilbao tiene siempre, en estos tres años hemos visto y se ha trabajado cierta sensibilidad por acogerlos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que organizarlo todo muy bien, tiene que haber muchísima coordinación interinstitucional, pero que bueno, pues lo que va a hacer esta tarde el alcalde está bien, pero mucho más que eso, porque esto es un tema que está empezando, no va a dejar, y además no podemos dejar a toda esta gente sola. Samir. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer?